Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? ¿Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje? Pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto qué te parecen. Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. Ha llegado el momento de recibir una invitada hermosa, que está buena, es rubia, está en los medios y es extrema, extremadamente extrema. Así que, queridos oyentes, vamos a recibir a María Luisa Molina. ¡Extrema es nueva! ¡Feliz, Aira! Mira qué honor, Sabrina. ¿Cómo que me estás abriendo de esa manera? Digo, presentando. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo te estoy presentando! ¡Pero, pero extrema! Ya va un momento, que a Sabrina ya la vieron. ¡Aaah! ¡Ya me dañanamente ya! Yo estaba concentrado en esto. Yo estaba concentrado, yo estaba concentrado hasta la pregunta se me fue. Tú estabas en el abdomen de María Luisa. Sí, no, ya, no, ahora estoy feo, de verdad. Mira, cuando yo vi a María Luisa entrando, yo le quería volar, era. ¡Que envidia lo que tú sientes! ¡Ay! ¡Dios mío! Vamos a empezar con lo más reciente. ¿Cómo entras a de extremo a extremo? ¿Cómo se da eso? Bueno, Jessica lo sabe, de primera mano. Un placer para mí, principalmente, ya tomando la seriedad en el programa, porque este programa es muy serio. Yo me he dado cuenta. Sí, sí, sí. Entonces tengo que aplomar la respuesta. Un poco aburrido a veces. Así dice, así dice. Óyeme, Carla, fíjate que ha sido para mí, pues, una propuesta no esperada. Yo siempre lo he dicho, no fue para mí una idea ya lanzar de un lugar a otro. Estuvo en la opción y me pareció que fue súper improvisado y súper rápido, para mí. Cosa que mis jefes no lo tenían así, o sea, pensado. Ellos ya tenían estructurado qué era lo que querían hacer, para dónde me querían mover. Y en el momento que se me da la noticia, bueno, obviamente la acepto. No se le puede decir que no de extremo a extremo. Y ahora me estoy disfrutando la etapa. La verdad ha sido muy buena. Cuatro meses completamente. ¿Ya tienes cuatro meses en extremo? Sí, amiga, cuatro meses. Qué rápido. Mi cabello lo está sintiendo. El cabello te dice, sí, van cuatro meses. ¡Déjame! El cabello está bueno. Eso es lo primero. Eso es lo primero que sufro, amiga. Recuerda que cuando te conocí, yo también era rubia y te dije, ay, me lo voy a quitar. Y tú no te lo quites, no te lo quites. Eso aguanta. Mira. Sí. Mira, yo no daría una clase de consejos así. Amiga, ¿sientes que como extrema te han menospreciado en algún momento? No, más bien lo contrario. Porque si bien es cierto, para nadie es un secreto que yo tengo muy poco tiempo. Sabrina lo sabe. En los medios de comunicación, por allí me aparecí un par de meses en Aquí se habla español. Y después dije, ya no voy a seguir intentándolo. Por el tema de la pandemia, yo dije, me voy a apartar un poquito de los medios. Fue más como una decisión. Y entiendo de que ahora que han pasado estos, vamos a ponerle siete meses aproximadamente, voy ganando. Porque digo, mira, tengo siete, ocho meses. Y mucho más principal. Y muchas más, muy buenas. Absolutamente. Entonces digo, el que piense que de repente me estoy quedando atrás, no está viendo las cosas objetivamente. Porque le estoy llevando la delantera a un montón de gente. Y bueno, bendito Dios por eso. Claro que sí es. Claro que sí. Mira. Límpete la baba. Sí. Hombre, entonces dije, vamos a hacer lo de Brian. Mira, pero no vengan acá, Brian. Mientras ya. Vamos a hacer esa misma reacción a todo el mundo. ¡No! Conmigo no. No. Llévate de mí, ¿qué no? Eso no. No, mira, yo te voy a decir algo, María Luisa, con todo el respeto. El problema es que tú eres súper feliz, María Luisa. Literalmente. Tú eres feliz. Lo único es que tú tienes una familia y tienes una. ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, no le importa! ¡Ay, no le importa! ¡Ay, no le importa! Después de ahí eres todo lo que sueñas. ¡Ay, no le importa eso! ¡Ay, no le importa eso! Pero hablando de eso. Ay, estoy mal. Saludos a la fiera. ¿Propuestas indecentes? No, hacete una. Si tú te quieres entrenar, puedes hacerlo en vivo. Dame un segundo. Mira, él suelta. Ay, sí. Ah, sí. Terrible, muchachos. Sí, pero espérate, espérate, María. En Isara ninguna persona, ningún freco, se ha atrevido a tener un día como, Dios mío, ¿por qué es esto? Ah, eso sí, piropos muchísimo. Sí, sí, sí. Pero no te han propuesto, por ejemplo, mira, te voy a dar 15 mil dólares. Ah, si es gente extraña y loca. O que cuánto es lo que más te han ofrecido así. Bueno, hubo uno que me pareció bastante exorbitante. Porque dije, mira, una persona que me conoce, no sé si será de aquí, me invitó para una finca y demás. ¡Ah, sí! Me dijo, mira, yo te voy a dar la finca. Ay, Dios mío. Esos vaqueros dan, tú sabes que dan. Que el patrón te quiere conocer. Pero imagino que sí, porque me dicen que la finca no tiene. No te vieron eso, el patrón te quiere conocer, amiga. Lo del patrón me pasó en Venezuela. Ay, ay. No me pasó aquí. Qué fuerte. Pero aquí fue diferente, aquí fue el dueño de la finca, hermana. 20 mil dólares. Solamente por ir. O sea, para que conociera la finca, de invitada, que podía llevar a quien quiera. Y como, y como de la finca. Vean cantar a la vaca. Y a ver a cantar a la vaca. Usted me hubiera llevado, mi amor, y yo monto caballos. Te mana, George. Y me entretengo, el patrón me está dando y nos vamos. Yo me das cinco y ya. Sí, mira la maipiola. No, mi amor, yo estoy en mi cuarta. Oye, también, amigo, pero mírame, intermigo. Bueno, Carly Fiore, la cuídense de Semi, no dejen tomar fotos de él. Bueno, mi amor, si no se cuidan del productor, no se tienen que cuidar de mí. El productor nos cuida, amor. Ese sí es fuerte. No, no, mi amigo no vende a nadie. No, él me cuida, mira, me cuesta. Hoy te mostraste total de alta. No voy a dar detalles. Malu, entremos en un tema de mujeres, que a las mujeres les encanta Chisme Arch. Me encanta. En estos tiempos, en estos meses que estás de extremo a extremo, ¿cuántos son tus números día a día? De gastos. O sea, tú sabes que uno gasta porque el medio te exige que tú gastes. Algunas cosas son intercambios, yo sé. Sí. Pero ¿cuánto tú gastas? Algunas son intercambios y otros ni siquiera te los quedas. Gracias. Prestados. Es prestado. Si no, hasta ahora, los gastos diarios, vamos a llamarlos no diarios, vamos a llamarlos mensuales. Son bastantes, porque es un consumo de gasolina, es comida en la calle, más la ropa, el maquillaje. Sí, más o menos. Ay, Dios mío, dos mil dólares. Sí, uno, tú sabes, se sienta de vez en cuando y se hace un numerito. Es dinero, es dinero. Y uno dice, ay, que tengo que pagar tanto, son cuatro mil aquí, cinco mil aquí. Y siempre sale una cola. Lo que sí es, mi ventaja, es que como yo no vivo de apariencias, perdón, yo puedo llevar mi vida como yo quiero. O sea, no es que voy a llegar y voy a gastar, mi carro es mío, nadie me lo está pagando. ¿Te maquillas tú misma? ¿Cómo? ¿Te maquillas o te maquillas? Me maquillo yo misma. Todos los días. Es que, mi amor, espérate, ese rostro es perfecto, mi amor. Mira, ella se tira la esponja, si ven. Y ya, mi amor. ¿Qué voy a hacer? Vamos a resolver. Así sí es bueno, ¿eh? Yo tengo que durar tres horas, mi amor, no me ferré. Mira, que eso me quita mucho tiempo, me desespera, no quiero estar esperando que alguien termine de maquillar a otro para que me maquille a mí. O sea, son muchos temas y yo prefiero salir maquillada de mi casa. ¿Y el pelo? El cabello, así como tú me ves, así salgo casi siempre, la gente lo sabe. De repente me recojo una cola, yo me sé peinar también, pero tengo a Deyanira que me está ayudando ahí en... Es chula. Y que de repente si necesito unas pestañas o un delineado, le digo a Lady, mira Lady, échame la mano. Pero yo básicamente me alegro. Cositas, resuelves con lo que puedes. Detallitos, sí. Amiga, mira, ¿de cuál de los extremos o extremes? ¿Cómo es eso? Bueno, tú sabes. Suvención. Suvención mejor, ¿y por qué? De los extremos, de los chicos o chiques. O chiques. Ajá, claro. Ok. No, mira, no voy a ser papelera porque ella dice, María Elvisa, hoy me lo dijeron, tú estás como Jessica, como la beba, que queda bien todo el tiempo. Le están diciendo yo que tu papelera. ¿Quién fue tu papelera? ¿Qué fue eso? Amiga, después de los... Pero sé valiente para decirlo ahora. A ti no fue papelera, no fue. Fue un piropo, fue como que tú siempre quedas linda, tú siempre estás bien parada, tú estás como la beba y con la gente. Que hay un manejo, como un manejo. ¿Tú sabes qué te tienes que responder? Porque somos perras y nos manejamos, rastrera. Sí, porque la gente... A mí no me agarran fuera de base. Y yo siempre le he dicho, ya te respondo tu pregunta, amigo. Que yo me puedo exponer de la forma que sea, pero mientras a mí no me lancen directamente, yo no me voy a volver loca, no me voy a estar buscando controversia con nadie. Yo quiero ahora que vean mi trabajo, que respeten mi trabajo y que se enfoquen en lo buena o lo no tan buena que yo pueda hacer en mis talentos. Si yo me pongo a desvirtuar la situación, el día de mañana, RCC Media o cualquier otra plataforma puede decir, mira, esta muchacha es seria, y esta muchacha está haciendo su trabajo. Igual que el cotilleo y toda la cosa. Y si se enfocan en el sonido, dicen que ya lo único que sirve es para hacer números con sonido. Exacto. Pero cuando no tenga sonido... Ni que me regale una Gucci, nada. Está escuchando, ¿verdad? Está escuchando. Escucha bien que ella dijo Gucci. Gucci. Gucci no. Gucci no. Es importante que te quede presente. Bueno, pues yo sí ando buscando, así que llegue. Y en cuanto a lo de las extremas, todos nos llevamos bien en el área. De los varones, de los varones. ¿Con cuál tú te llevas mejor? Pero no significa que alguno te caiga mal, sino que alguno te conecta. Es que, óyeme, todos son como que representan algo diferente para mí. Sí. Por ejemplo, Moisés siempre es muy presente. Él está ahí, conversa conmigo. Yo le pregunto siempre, mira, ¿qué te pasa? ¿De qué vienes? ¿Qué haces? Entonces, con Harry, Harry es un poco más distante. Harry, yo lo saludo con mucho cariño, con mucho respeto. Yo respeto mucho las jerarquías. Claro. Ojo, a mí no me gusta estar atropellando gente. Y le doy su lugar a cada persona. Alex, me cae súper bien. Gracias. Me parece que es súper nice. Macías, bebé, Macías. Ah, ok, no, ok. Sí, yo te iba a decir mucho. Me cae súper bien y me la llevo bien. Con los varones, ahora que lo ves, está todo nice. O sea, está todo tranquilo. Ok, pero entonces, ¿se supone que Alex es el que mejor conectas? ¿Conectas, por así decirlo? No, de conectar, conecto con Moisés. ¿Cómo ese? Porque uno se sienta con él, hermano. Porque Moisés es más chanchoso. Sí, exacto. Quizá con Moisés tú sientes una amistad. Alex es muy aplomado, igual que Harry. Ellos están ahí y soy yo más bien la fastidia. Así que, mira, ¿cómo está? Me gusta hablar, ¿tú me entiendes? Y yo me voy integrando así. Lo que pasa es que ellos son más, ellos son más en su lado. Sí. Pero también hay que entenderlo. Han pasado muchas mujeres por ahí. Entonces, ya como ellos mismos, te quiero, pero no sabemos si estás fíjate. Por ejemplo, en el caso de Harry también, así como cuando alguien está herido y tú dices, bueno, vamos a darle el chance, pero me voy a tomar mi tiempo. Yo lo respeto, ¿tú me entiendes? O sea, cada quien a su forma. Vamos a arrancar con dinámicas. Ay, sí. Última cosa que hiciste ayer en la noche. ¿Lo tengo que decir? Sí. Última cosa. El chiquichiqui, el chiquichaki. Ajá. Aleluya, gloria a Dios. Ella está casada. Aleluya. Ella está casada. Ojalá yo. Y violento. Ojalá yo. Yo me sacé el alma. ¡Epa! Violento, que se tuvieron que meter almohada y todo por detrás porque la cosa no... Pero Mariluisa. Mira, ya Brian se va ahí porque está casada. Brian, no te vayas. Voy a estar casada porque no te vayas. Yo tengo mi novia. Ayuda a Brian. Yo tengo mi novia. Ayuda a Brian, que él está malo. No, no, yo estoy tranquila. Yo estoy bien. De extremo a extremo o esto no es radio. No, de extremo a extremo. Absolutamente. O sea, sería una loca. La loca, pues. ¡Bótate! ¡Bótate! No, de extremo a extremo, absolutamente. Esto no es radio, es una buena plataforma. Me fue muy bien los meses que yo estuve yendo. El equipo es increíble. Tengo mucho que agradecerle a Jubelina, Ariel, que apostaron a mí desde un principio. Pero de extremo a extremo es mi casa. ¿Dónde te divertías más? Quitando la parte del trabajo, ¿dónde la pasabas más funny, divertida, chercha? ¿En de extremo o en esta narra? Es que ya tenemos un fin. Ella es inteligente, por favor. De la roja, Jessica. Siempre de extremo. A 30 de de Jessica. Un manejo. Siempre de extremo. Mira, 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 Jessica. Móndate. Ahí está. Amiga, ¿a quién le cerrarías la cuenta de Instagram? ¿A quién le qué? Cerrarías la cuenta de Instagram. Que digas que esto no sirve. ¡Guau! O su contenido. O no te gusta. O que sea tóxico su contenido, no te guste, lo que sea. Lo que pasa es que yo lo que no me gusta no lo sigo. Yo lo sigo por compromiso. ¿Tú me entiendes? Pero así yo no sé, ustedes son malos. Te preguntaste en el Ferrari otra vez. Puede ser un artista, que tú entiendas que su contenido es como... ¿Qué es necesario? Por ejemplo, ella tiene a alguien. Dilo, Kile, a quién que tú tienes que le quieres cerrar. Yo, por ejemplo, se lo cerraría a Toquita. Despedida. Yo se lo cerraría a Honguito. A Honguito cerrar. O a Dillon Baby. Mira. Dillon Baby. Sí, a todos esos rayos, yo creo que sí, porque no son ejemplos para la sociedad, porque lo que transmiten no está bien, porque todo es infidelidad, alcohol, drogas, todo eso. Entonces sí entiendo que todos esos rayos, sí. ¿Con qué presentadora tu vibra no conecta? O sea, que tú no quieres coro con esa persona porque no quieres que te dañe tu vibra. ¿Con qué presentadora tú no quieres coro? Como esa energía. Esa energía negativa. ¿Pero que trabajes conmigo? No, no. No, no, no. En general, en cualquier plataforma. En extremo, o vibras o te mueres. Claro, tú tienes que vibrar. O vibras o te electrocutas. Pero antes eran cuatro horas, después eran tres horas, son dos horas. Imagínate tú que tú no vibras con esa gente. No, hay que vibrar. Vibremos. Yo siento que tengo Jessica al lado. Hay un manejo, amigo. Sí, se manejó. ¿Cómo no voy a vibrar con alguien que trabajo? Imposible. Jamás. Jamás. ¿Qué se trabajará con ustedes? Sí, exactamente lo que. Ajá, habla. Mira, pero entonces en sentido general. Sí, en sentido general. Con alguien que no vibro. Del país. Mira, te voy a decir algo. Con muy pocas personas a mí me ha sucedido eso. Tengo una amiga que es modelo, pero no vive aquí. ¿Qué me pasó? Yo creo que es un tema con los signos. Porque es con los escorpios. Ah, mira. ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? ¿Tú? Yo. ¿Qué tú eres? Mejor que no convivamos, amiga. De lejos nos queremos mejor. Yo no sé por qué yo no vibro con la gente escorpión, con las mujeres, más que todo. ¿Qué signos eres? Leo. Sí. Tienes razón. Lol. Nos odiamos. Y los Leo bien tóxicos que son, de materia. Y son yoístas y yo también. Sí, yo soy súper controladora, celosa, ególatra, yoísta, yoísta, pero tengo un corazón muy noble. Eso dicen ustedes. Si tú te despiertas en el cuerpo de Roger, ¿qué sería lo primero que tú harías? De un hombre. ¿Qué sería lo primero que tú harías? La paja. Claro. Mío, niña. ¿Qué es lo primero que se siente cuando ustedes abren los ojos? En un espejo como un pollo, así. Para yo verlo, para yo verlo de ahí. Claro, de verdad. Yo hiciera el elefante. Ella pregunta. Lo primero que yo siento al abrir los ojos es la mujer hermosa que tengo a mi lado. Ay, no me digas. Ay, no me digas. Manuela se llama. Mira, ¿cuál es tu niña y tu bestia de las extremas? ¿Tu amiga? ¿Mi amiga? Ajá. Hay un tema debatido ahí. Porque tengo dos amigas niñas ahí adentro. Ya viene la base. No, pero tengo dos. María Lisa. Dale, vengo a dos, Eva. Dos es un, tú sabes. Dale, Pereira. Dale, Eva Pereira. ¡Veva Pereira! Mira, voy con Jenny y con Nelfa. Es verdad. Sí, esos son mis niñes. Que siempre cuando hay cualquier situación, lo conversamos, lo hablamos. Hay una amistad bonita y sana ahí. Ok, pero siempre hay una. ¿Cómo te la llevas con Verónica? Sí. Bien. Bien. De verdad que sí. Mira, yo me llevo bien con todo el mundo. Esa es la realidad. ¿Tú sabes que ella me parece a Gaby? Sí. Yo. Son muy explosivas las dos. ¿Cómo te llevas tú con Gaby? Bien. Súper bien. Bien, bien, bien. Claro. Mira, Gaby es una excelente compañera. De verdad que sí. Mira, para seguir con la misma línea de las extremas. Hemos escuchado que Nelfa es la que le ha costado como un poquito encajar así como dentro del grupo. Ok. Quizás por su temperamento, por lo que sea. Dime tú por qué tú entiendes que ha pasado como que esos temas con ella. Fíjate que en un principio yo he escuchado muchos de esos comentarios con respecto a ella que todavía no los he entendido porque obviamente la convivencia es lo que te va a dar como que la percepción más objetiva. Pero en mi caso, yo que le he dado la oportunidad de ser ella y de permitirle ser ella sin trancarla, sin hacerla sentir mal, me parece que es una buena persona. Yo lo que entiendo de Nelfa es que Nelfa es directa. Cuando una persona es directa, yo no es que yo no sea directa, yo soy directa, pero yo te adorno las cosas porque a mí no me gusta tener problemas. O sea, tú prefieres evitar un lío. Claro, pero no por los demás, es por mí, porque qué innecesario es vivir todo el tiempo con una carga energética de que tienes un problema o tienes algo que decir. En el caso de ella, yo me imagino que por ser tan directa y tan frontal y no le importa porque eso es su personalidad, eso la ha llevado a que las personas del medio, porque entiendo que el público no tiene esa apreciación de ella. Es más como que un público, por ejemplo, el público de Sabrina, es el que ve que Sabrina tiene un tema con ella y entonces la abordan o la atacan. ¿Tú no crees que eso en el caso de extremo sea porque lo que se tiende a ver en extremo en su momento es que eran divas? Absolutamente. Y la generación de ustedes, en el caso de Nelfa en específico y tú, no son divas. No somos divas. Entonces a lo mejor no las ven como... Como estas mujeres que son intocadas. Como las perras que llegaron con las Gucci, con las Dolce & Gabbana. Mira, eso para mí es una enorme posibilidad, claro que sí. Yo básicamente me he manejado toda mi vida desde una línea del respeto y también desde mi tranquilidad y de mi paz mental. O sea, indistintamente, vamos a estar claros, yo soy bella, ¿me entiendes? Pero yo estoy claro que soy bella, pero no por ser bella yo voy a hacer sentir mal a las demás personas. O porque si tú estás pasada de peso yo te voy a decir gorda. O porque si tú eres noble yo te voy a menospreciar. Entonces hay esa enorme confusión, incluyendo a las anteriores figuras. Como tú dices, sí existía como que esa imagen de divismo que yo no viví. Que eso es algo que tanto ellas como el público tienen que entender. Yo no viví esa etapa. O sea, no me comparen porque yo no viví eso. Yo no quería ser como ellas porque yo no crecí viéndolas a ellas. No hay que hacer otra etapa ya. Y las respeto y las estimo así como evidentemente uno va a esperar que te respeten y te estimen. Pero no el menosprecio. Porque ya ahí sí me tocas una tecla muy personal de Leo. Claro. Que no te voy a permitir. No te lo voy a permitir. No te lo consumo. Yo soy así hasta que me tocan. Me encanta. Si tú me tocas, ahí ya las cosas van cambiando. María, mira, estás en un momento. María Luisa. María Luisa, estás en un momento prime de tu carrera. En uno de los mejores programas del país. Imagínate que te hagan una rica propuesta en Venezuela. Una rica. Mira que dices, wow. Pero mira. La bomba te le ven. Ajá. ¿Volverías a Venezuela? Mira. Tengo una propuesta de hecho en Venezuela. Sí. Mira el pelo ahí. Primicia. Tengo una propuesta en Venezuela. Vete a ver. Pero entiendo que este no es mi momento en Venezuela. O sea, yo me desligué de la farándula y de los medios de comunicación de Venezuela hace casi cinco años. Entonces, llegar a Venezuela, pensando de manera coherente, llegar a Venezuela a labrarme algo de nuevo. Sí, porque hay generaciones que se olvidan. Tú dices cinco años, no decías porque emigran mucho venezolano. Las mujeres que estaban, que eran nuevas, que eran emergentes cuando yo estaba en un lugar, en un programa o dos programas de televisión, ahora son figuras. Entonces, sería como, no una pérdida de tiempo, pero sí me gustaría como entrar en otra situación. Si yo hago, ¿qué voy a hacer en nombre de Dios? Un nombre grande en este país, quiero llegar con ese nombre como un talento internacional en el país. Y tú tienes un reconocimiento ya. Exactamente. Y tú eres extrema y si te ofrecen un trabajo en la tarde después de extremo como en radio o algo así, ¿lo agarrarías? Tengo una propuesta para radio. ¿Y la quieres hacer? Sí, quiero hacerlo, absolutamente. Todavía no tengo claro lo de los horarios, porque para mí en la mañana es bien difícil. Por el niño quizás. Sí, porque yo no, o sea, yo hago desayuno, almuerzo, yo preparo lonchera, yo mando a mi esposo con el niño a la escuela, después yo regreso a maquillarme, arreglarme, pum, 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 pam. Y eso me lleva mucho tiempo, entonces tendría yo que... ¿Cuánto está ofreciendo el mañanero? ¿Eh? ¡Ey! ¿Cuánto está ofreciendo el mañanero? El mañanero está sólido, sólido. Porque yo sé que voy sólido. ¿La propuesta es de un programa nuevo o ya está el programa? Tú estás escudriñando. No, Mara, yo preguntando. Son manos, armando, es el nombre de cabeza. O con Brea, ¿cómo te diría? Tú sabes que Brea me había hecho una propuesta en el momento que yo estaba apostando para Zonas Radio. Y como entendía que ya tenía una propuesta para televisión, que era lo que estaba haciendo en la opción, todavía no estaba sólida, no había firmado, no estaba contratada y estaba como aspirando y no sabía qué era lo que iba a pasar. Yo dije, no me voy a comprometer con nadie porque no sé en qué horario, ¿sabes? Y mi prioridad siempre era hacer televisión porque yo soy una señora de la vieja escuela. A mí me gusta el tema de la televisión. Así yo te iba a preguntar que qué te disfrutas más, si la televisión o la radio. Es que son dos moods completamente diferentes. O sea, yo en televisión, yo tengo mi jococidad y mi cosa que no la puedo esconder, que se me sale y que muchas veces digo cosas que obviamente no cualquiera las diría en televisión, pero en radio es otro mood. O sea, la radio para mí es como comer fresas con crema. ¿Y en qué crees que eres mejor? Ahora mismo, ahí hay un tema, porque la radio se ha posicionado demasiado, porque la desventaja que tenía la radio ante la televisión era que tú no veías a la bella Sabrina, que está ahí hablando, o a Carla que está buenísima, o a la otra que es rubia, no la ven, las escuchan. ¿Qué consume más para ti, radio o televisión? Radio, absolutamente. O sea, la radio se ha convertido en una enorme competencia para la televisión. Y ahora, que dicen, no, que las plataformas digitales, que YouTube, o sea, YouTube no sería nada si no existieran estos debates de radio. O sea, es como una gran idea que aquí entiendo que el pionero fue Don Jochi Santos, que fue el pionero en todo esto, y que se le respete y que mira cómo ha trascendido la radio, que ahora la radio se ve. Malu, de las viejas, bueno, ups, de las viejas no, de las extremas, mira, tú eres mala, de las extremas anteriores, aunque no las viste creciendo y toda la cosa, tú sabes quiénes son. Claro. Hay una con la que te identificas más. A nivel comunicacional, es que no se parecen a mí ninguna. De las anteriores, no, no se parecen a mí. Porque yo soy, como dice Carla, yo soy muy intensa, yo brinco, yo me expreso, soy muy gestual. ¿Y cuál resaltarías más? De todas. De las dominicanas. Porque Jessica también fue extrema. Claro. Aunque no lo digan. Sí, pero Jessica no pertenece. Porque eso se ha dicho mucho. No, pero es que Jessica no era extrema. Jessica era extrema. Jessica fue perú. No trabajó en extremo, pero no perteneció a la generación de extremas. Esa generación. Lo que pasa es que yo nunca vendí extremo de que soy extrema y andaba con esa estupidez arriba. La más extrema. Es verdad. Es verdad. Es la verdad, señora. Pero ¿y cuál es la frustración? Entonces, como no me gustan esos chistes y me parece que cada quien tiene su tiempo y su momento, cuando hacían eso, yo me arrimaba a un lado. Entonces, nunca permití que me identificaran de que era extrema. Como un sello, como una cosa. Yo entiendo que las marcas personales son más importantes. Ella se sabe el bailecito, ¿eh? Pero ¿a cuál resaltarías más? Bueno, me gusta mucho el trabajo de Caroline porque ella es impecable. Ella es bien puestecita, es bien hablada. Leo, como tú. Es Leo. Ah, mira, ¿ves? Es muy inteligente. Y que mejor aún. Sí, ahora me caes mejor. Y además que me parece que es muy respetuosa. Entonces, cuando tú eres respetuoso, independientemente de tu personalidad, porque hay gente que es una porquería, pero es respetuosa y se gana el mundo entero. Entonces, en el caso de ella, que me parece que es una excelente persona y que además está muy bien puesta, me parece que es un referente para la comunicación. Uno de los títulos, cuando tú pones tu nombre en Google, en YouTube, sale que tú dices en una entrevista que no entras a esto en el radio show por culpa de Gaby Desangles. Lo has visto, evidentemente. Claro. ¿Por qué? Mira, te voy a decir lo primero que me viene a la cabeza porque es lo que siempre he pensado cuando me han hecho la pregunta y no lo digo y digo... Pero en el título está de manera afirmativa. Claro, claro. Lo que pasa es que tú sabes perfectamente cómo se manejan los temas de los títulos. El clipe. Exactamente. Yo desconozco esa información. ¿Tú me entiendes? O sea, si hay alguien a quien le tienen que hacer esa pregunta, es a ella porque definitivamente yo no tengo acceso a las oficinas, yo no tengo acceso a lo que se comenta, pero sí era una realidad de que todo el equipo me quería en el programa. O sea, ¿qué pasó después? Entonces, hasta yo quiero saber. Pero no sé. Y honestamente, ¿no ha habido como un choque de extremo a extremo con Gaby? No, no. No, 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 no. Diablo, qué fuerte. Desde que está en la radio y que pasó el chisme, si sí o si no, ahora en extremo también hundas. Exacto, porque se están viendo. Analizando la vaina. Nosotros lo conversamos y dijimos, bueno, como quiera... Tenemos que morir juntas, amigas. Sí, sí, sí. Pero no, yo entiendo que si hubo algún comentario, que pudo haberlo habido, porque todo el mundo lo ha dicho, no es una apreciación mía, pero sí entiendo que es una apreciación de los medios de comunicación aquí y del público que digan lo que dijo Carla. Ustedes son muy parecidas. Las identificaban como que iba a ser lo mismo. Pero en la realidad... Hasta físicamente se parecen bastante. Sí, porque las dos son bellas. Hay cosas. No de que hay la cara, no. Son rubias, son delgaditas, tienen el abdomen plano. O sea, tienen cosas en común, características que la gente las puede asociar. Las dos son dinamitas, o sea, se parecen en actitudes. Ese diría, si tú lo ves a simple vista, se diría que somos de las mismas... Iguales personalidades, pero la verdad es que no tenemos para nada la misma personalidad. O sea, cuando nos hemos aprendido como a conocer, sabemos que sí somos intensas las dos. Pero que no nos parecemos tanto como la gente lo ve. Quizás era, aunque suene fuerte, que en esto no es radio, no aguantaban dos dinamitas. ¿Vamos a hacer algo? Bueno. Cierra tú tu segmento despidiéndote como si fueras parte de Jessica en punto. ¡Ay! Por sea, cualquier baxi... Ella está loca para sacar a uno. ¿A quién es que vamos a sacar? A la rubia. A la Fiorella. A la Scorpio. A mí no hay nadie rubia, mi amor. Óyeme, la rubia es Scorpio. ¡Ay! Son malas. Pues juégate eso para que la saques. Ok, le ponemos el segmento de Jessica en punto, pero este segmento se va a llamar Malo en punto. Dale. Y con nuestro segmento Malo en punto, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, porque ahora vamos a sacar a Fiorella del segmento. ¡Va Fiorella! ¿Te gustó el contenido? Tenemos muchos premios. Suscríbete, comenta, da like, que tenemos premios para ustedes. Y gracias por visualizar Jessica en punto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Y gracias por ver el contenido. Gracias por ver el video.